Los tiempos difíciles no duran toda la vida. Llegan y se van. Continúa tu camino que las cosas desagradables en poco tiempo terminarán y se olvidarán. No permitas que las dificultades te abrumen. Tome el tiempo para reflexionar. En momentos complicados no te sientas en soledad. Rescata las cosas positivas de cada adversidad. No te desesperes porque dentro de poco todo terminará. Y solo quedarán recuerdos de esa fatalidad. Obstáculos que no se puedan superar. Recuerda que conservando una salud óptima podrás enfrentar la adversidad. La tranquilidad y sabiduría que buscas está en tu interior. A veces en las circunstancias más difíciles es cuando creemos que no podemos. Pero si nos proponemos, nos damos cuenta que sí podemos. Si te sientes agotado y abrumado, recuerda que siempre tienes a alguien a tu lado. Y aunque no lo veas, siempre está ahí porque has creído en ti. La realidad primero se cree en la mente. Y lo que verdaderamente creas siempre está presente. Solo busca momentos para respirar y ten siempre en cuenta que no hay soledad. Los desafíos de la vida no son para desanimarte, sino que para empujarte. Si crees que el mañana será mejor, podrás soportar la dificultad que se te presenta hoy. Tu destino no está hecho y aunque tú no lo creas, tú lo creas. Cambios. Tú puedes crear cambios. Y están en tus manos. Y esa es tu decisión. Crea y moldea tu destino. En momentos difíciles es cuando encuentras más fuerza y talentos que te impulsan hacia una meta. La adversidad tiene el don de despertar talentos. Y aunque todos estemos en pánico colectivo, tenemos que terminarlo y fijar un objetivo. No hay razón en la locura y oscuridad. Hay luz y llamas que no queman, pero sin cercena. Aunque hay momentos que no sabemos a dónde vamos, siempre encontraremos el camino que andamos. Al subir una colina a cuestas, sabemos que en la cima está nuestra meta. En un mundo sin sentido, siempre existe el sentido, porque sabemos que hay gente con sentido. Un día tendremos una sonrisa de un recuerdo y un recuerdo de una sonrisa y un momento de recuerdo. Y de esa sonrisa de recuerdo sabremos que siempre hay un recuerdo. El tiempo no existe, no hay días en los calendarios. Aunque seamos protagonistas en una tragedia oscura, podemos encontrar la luz en la llanura. Y sabemos que las sombras negras nunca perduran, aunque nos envuelva en su locura. Este pánico que nos aleja del uno al otro, al final nos fundirá en una luz unida. ¡Gracias!